La Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la Facultad de Medicina tituló 98 agresados de la licenciatura en médico cirujano, quienes recibieron sus reconocimientos ante los aplausos de amigos, familiares y autoridades en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Ser universitario significa ser artífices de nuestro propio futuro. Ser universitario es para toda la vida y siempre formarán parte de esta casa de estudios. Finalmente les diré que la medicina se aprende al pie de la cama del paciente, como lo dijo el doctor Ignacio Chávez, pero sus bases y sus valores provienen de la familia. Al finalizar la ceremonia, en un acto emotivo, todos los titulados leyeron el juramento de egresados de la Facultad de Medicina de la OASLP. Pues me siento muy contenta, muy feliz, bueno, son una mezcla de emociones, tristeza por no ver a mis compañeros ya. Me siento muy feliz, satisfecha, después de estos siete años de carrera, que ya por fin concluimos esta etapa, llegamos hasta ahorita hasta nuestra meta. Pues es una etapa muy extasiante, muy feliz en mi vida. La verdad es que concluir una carrera como la licenciatura en médico cirujano es una proeza.